Amor de Siembre Hoy te casas Lo supe en la cantina mientras miraba extasiado Las burbujas en una copa de vino Trataba de extraviar en mi razón tu voz Tu rostro Tus caricias Tu pasión Cuando tu cuerpo y mi cuerpo hacían vibrar el crepúsculo O revolotear las hojas de aquel ocasional hecho Hoy te casas con quien tú no amas Me expresaron que manifestaste Que de la costumbre nace el amor Que eruditos de la muerte aconsejaron Que libro te dio la esperanza de que me olvidarás Si tú eres tan mía como yo soy tuyo Y ni ley de los hombres Ni cura Ni marido Podrán separar el gran amor que nos une Ni Gracias por ver el video.